Decenas de peritos recorren los escombros del edificio de Maryland que se incendió luego de una potente explosión, buscando pistas sobre la causa de la tragedia que dejó dos muertos y varios desaparecidos. Investigan si una fuga de gas habría causado el accidente luego que vecinos reportaron un fuerte olor antes del siniestro. La inestabilidad del edificio complica los esfuerzos de búsqueda de un número todavía indeterminado de desaparecidos. Janet Rodríguez tiene lo último. Decenas de rescatistas continúan en la escena de una explosión que estuvo acompañada de un devorador incendio que consumió este complejo de apartamentos en Maryland la madrugada del jueves, sin que todavía haya certeza de cuántas personas pudieran estar enterradas bajo los escombros. Quiero saber de mi hijo. Si me lo van a entregar ahora, necesito el niño. Rosibel Morales aún no sabe nada de su hijo de ocho años. Dice que la última vez que lo vio fue en medio de las llamas. Yo quise alcanzar el niño, pero todo se fue abajo. Nomás solo alcancé yo a agarrarme de algo para poder salir de la puerta. Ya no pude alcanzar nada. Hasta el momento las autoridades han rescatado dos cadáveres de entre los escombros, pero no han revelado sus identidades. La familia Benítez dice que sobrevivió el siniestro de Milagro. Nos tiramos por el balcón porque no teníamos otra opción. Ya por la salida principal ya no podíamos salir. Ya había agarrado juego. Hoy todavía visten la misma ropa con la que pudieron escapar de las llamas y el vendaje que cubre las heridas que sufrieron. Perdimos todo, pero a empezar de nuevo. Las labores de rescate, dicen las autoridades, tomarán varios días. Y es que la fragilidad de la estructura aún no permite que se entre a su interior. Aunque la causa de la explosión aún no está confirmada, residentes del edificio dicen haber reportado en repetidas ocasiones un penetrante olor a gas. Ellos ya sabían que el olor a gas venía desde dos semanas antes. Entonces, ¿por qué esperaron hasta que pasara todo esto ahí? A lo que las autoridades han prometido respuestas. Hemos escuchado muchas, muchas opiniones y muchas quejas de lo que ha pasado aquí y quizás esté pasando en otros edificios. Y eso lo vamos a asegurarnos, que eso lo vamos a investigar. Mientras la investigación continúa y los rescatistas haciendo su labor, decenas de damnificados ahora se enfrentan a la cruel realidad de haberlo perdido todo. En Silver Spring, Maryland, Diana Rodriguez, Univision.